Esta sintaxis es para la intropelación de una expresión dentro de una cadena. Flecha Gola, como en Zalón, puedes expresar muchísimo más como expresiones sin utilizar como multiple statements. Sentencias. ¿Cómo? Sentencias. Sentencias. Es súper común tener una función que simplemente retorna y regresa una sola expresión. Entonces, tenemos una sintaxis específicamente para hacer que es Flecha Gola. Por ejemplo, puedo aquí escribir... No, ese es un nombre oficial. En todo el campo. Ese se llama Flecha Gola. ¿Flecha Gola? Un nombre oficial. ¿Flecha Gola? Sí, ya me ha entendido. Flecha Gola. No me ha entendido. ¿Flecha Gola? Flecha Gola. Entonces, lo que quiero hacer aquí es pasar. y ven que tengo un error que me están diciendo eso que es lo que nos frustra mucho estos errores sin sentido que no nos dejan expresar este error me está diciendo que el tipo de nombre no se puede decir el parámetro y dice string interrogación que puede a mi me parece todo bien esto en Java funcionaría lo que yo les quiero decir es que significa esta interrogación es un tipo unión lo que está diciendo es que el name es una cadena o distancia de tipo el tipo del valor nul cada tipo unión de forma nul o t se considera un tipo opcional y sus valores incluyen nul dice que es un una clase abstracta que tiene una sola instancia a ver más extiende anything quiero decir que chingados pero lo que se vive en España es mucho más fuerte que es el topo 5 ¿cómo es bien? anything no sé es mi clásico que chingados es una clase que tiene subtipos object y nul es una clase enumerada ok and you write a type ok ¿cuál cada instancia de anything es una instancia de object o de nul o de nul entonces que está diciendo esto todo esto todo todas las clases en silo son subtipos de de 8 menos nul que tiene en suma distancia ok y nul es un objeto perfectamente normal definido en silo o sea nul no es un valor primitivo definido en la especificación del lenguaje que dice ay que que solamente puede asignar cadenas a la clase string al tipo string excepto nul que es esta cosa especial que puede acercar cualquier cosa y luego explota en un tiempo entonces aquí tengo un tipo unión que voy a hacer para poder utilizarlo bueno que hemos visto que hemos visto que todo es un nulo un object esto dice if is if name is an is object is a type object si name tiene el tipo object ok luego se me fue el error este es un acota acota el tipo este comprueba que el valor es del tipo este que es puesto y luego acota no podrá llegar a HTML no 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 es corto ok ok ah no ya te dije no ya corta el tipo pero están mirando ¿verdad? están diciendo pues este es dice string y aquí he dicho que es object ¿cómo puede ser ¿cómo se puede asignar object a string? a ver ¿qué dice que es string aquí? el tipo de nombre de name ha cambiado con el flujo del código pero ¿cómo llega a hacer string en lugar de object? entonces voy a mostrar luego a ver ¿Qué pasa? después lo que hace este constructo is, if is forma un tipo intersección que dice ya sabíamos que i era una i y que ya estamos diciendo que también es una j que es ya sabemos que tiene los dos tipos que es una i que es i y j tiene las operaciones que ofrecen los dos tipos entonces, a ver pero tampoco explica completamente esto, o si a ver si yo les escribo el tipo como lo puedo hacer en la imagen empezamos con null o string formamos la dissección con object y llegamos ah es lo que hacemos es utilizar la ley distribuidora algo así para simplificar el tipo distribuimos formamos el tipo object in-num o object-string bueno pues string es un sub-tipo de object entonces podemos eliminar esto object-inal son tipos disjoint disjunto entonces este tipo es el equivalente de de hecho tenemos el nombre nothing que es el tipo del conjunto vacío y la unión entre el conjunto vacío y string así llegamos a tener el nombre del tipo string todo eso bueno salió un poquito complicado porque lo expliqué muy poco muy paso a paso pero la verdad es que nosotros somos hechos para razonar sobre conjuntos es algo es un concepto super intuitivo y salón les ofrece la posibilidad de expresar los tipos de conceptos con uniones e intersecciones y resulta que esto es algo super práctico por ejemplo cuántas veces queremos escribir una función que abstrae sobre es que quería añadir que hay una cosa que hay que entender en Ceylon si ves por ejemplo que un método devuelve una cadena solamente puede devolver una cadena donde en Java siempre te tienes que pensar a o nulo o nulo entonces es como si tienes que ir a la documentación o saber o no esta cadena este método nunca va a devolver nulo entonces no tengo que comprolarlo porque si no puede ir a lo mal si en Ceylon un método dice lo que yo devuelvo es una cadena te va a dar siempre siempre una cadena entonces lo que excepto lo que entonces estaba ahí demostrando Gabin como si un método quiere decir bueno posiblemente voy a devolver una cadena entonces ahí es donde el interrogante donde un método puede decir como yo puedo devolver una cadena o nulo pero lo tienes que decir entonces ya nunca más ir a la documentación para ver como y tengo que preocuparme con nulo no el compreador mismo te va a decir como primero hay que hacer algo porque aquí no estamos seguros de lo que vas a tener entonces si tú quieres imprimirlo como algo así primero vas a tener que ver como asegurarte que lo que tienes es una cadena y no otro tipo es decir no existe el no pointer exception no se puede ocurrir porque el sistema de tipos no tiene ese hoyo de nulo entonces vamos a ver otra aplicación del concepto muchas veces yo tengo dos clases que vienen de otra otra biblioteca que no controlo yo no puedo cambiar no puedo poner otro este un un supertipo en común pero quiero escribir una función que maneja los dos tipos su argumento su parámetro puede ser por ejemplo aquí tengo una función que hace algo un float o un integer en Java que hacemos pues podríamos intentar utilizar overloading sobrecarga funciones sobrecargadas pero tampoco es abstraer porque sobrecarga es resuelto en tiempo de compilación entonces son realmente dos funciones independientes no es abstraer sobre los dos tipos en salón en cambio simplemente podemos utilizar un tipo unión y luego podemos escribir un switch de tipos y manejar los dos tipos aquí tenemos un flop como lo como les aquí es un flop aquí abajo es un pucho a ver un vuelvo a hacer Gracias. 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 ¿Puedo escribir esto? ¿Puedo escribir esto? Este es el sistema de covarianza de Java. ¿Ok? Este es un tipo covariante. ¿Pero? ¿Pero lo vuelco del sistema de wildcards? Es tan imposible de entender que... que este sale como... bueno... es muy poderoso pero... es muy difícil de utilizar. En cambio... ¿Para buscar lo que sea? En Slalom... ...tenemos covarianza de lado de declaración. ¿Ok? Lo que tenemos en Java es covarianza de lado de utilización. Use-side covariance. Which is declaration-side covariance. Donde declaro leased, pongo, out... para decir que SalonsList es un tipo es un tipo covariate entonces puedo escribir cosas normal Lo bueno es la diferencia entre donde lo defino la clase o donde lo uso lo usas normalmente en muchos mas sitios que lo defines entonces en vez de tener los extensos y los wildcards con toda parte de tu código lo tienes solamente en parte donde lo declares pero también es un poquito así es un concepto, aunque Salons es mucho mas fácil es un concepto mas complejo y no todo el mundo capta inmediatamente lo que realmente el problema de tener ahí una lista de objetos que no puede ser una lista de calendas que no puede ser una lista de calendas el hecho de que entonces el programador de la librería que si sabe que lo ha metido ahí en el código entonces significa que una persona que entiende esas cosas pueda evitar que una persona que está empezando todavía a aprender todo eso hace fallos que resulten dentro del código que al final lo que hace es bueno meto ahí un interrogante pongo un extensos a ver ahora si compila bueno es un poquito como mucha gente yo admito también que muchas veces lo he hecho es como o dices lo que dice Eclipse como bueno pero ahí lo puedes dejar a una persona que lo ha hecho ya en la librería y evites entonces que que la gente se tiene que preocupar pero ya tengo que decir como en el salón eso realmente con el in y el out es mucho más entendible porque muchas veces es realmente es el concepto como tengo aquí una lista y el tip como en esta clase que tengo los objetos entran o salen y justamente con una colección lo difícil normalmente es las dos cosas hay un momento que metes cosas y en otro es que sacas pero entonces tienes que pensar como ya para pensarlo es más más lógico como estoy metiendo algo entonces dentro entonces eso es covariante si saco algo es contravariante pero eso es el problema que yo siempre he tenido con covariante y contravariante es que dices como ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿tengo que buscarlo o no? pero si usas la palabra in y out ya puedes decir como ese objeto lo voy poniendo dentro lo estoy pasando a un método que después lo va a usar dentro o es algo que yo estoy llamando a un método que me lo está dando entonces que está saliendo como es un concepto como es un concepto más fácil mi opinión pero de todas maneras lo puedes dejar a la gente que lo entiende porque en tu código que lo estás usando tú no tú no te tienes que preocupar primero vemos que como list es covariante podemos escribir lo que lo que pudimos escribir con el sistema de java pero sin tener que poner todo esto de interrogación extiende todo eso ahora vamos a ver por qué y cómo funciona la covariante del lado de declaración he escrito una clase media chafa de my list lista y tiene get y tiene set intentamos hacer lo mismo con con my list que acabamos de hacer con list y vean que que no se puede ¿por qué? porque esta es una clase invariante ok no he puesto out vamos a ver cuando pongo out ya se puede hacer pero ven que me sale un error en el método set ¿por qué? porque si my list tuviera un método set así no sería de veras covariante y podría meter un objeto aquí y me saldría el mismo error como antes con la red si quito esto si quito esto está bien pero aquí no me deja es correcto todo eso es correcto existe también contravarianza si pongo in aquí me sale un error aquí contravarianzas para tipos donde meto en que meto el tipo genérico aquí vamos a seguir con esto ¿entendieron? bueno si dirías porque todos estos lenguajes ya casi todos tienen un sistema de covariance y les sirve no solamente para sol ok a ver ojo que muchos que ha causado problemas para muchos lenguajes con tipo algo estático que es el tipo de MindStore que tipo tendrá ya ya sabemos suficiente para el object new string este este es el tipo integer object y otra vez indígena unión string my list de sí sí entonces ya hemos resuelto con el concepto de tipos unión el problema de colecciones homo llamó heterogenios que vas a encontrar en mucha literatura académica de este problema no sé por qué han escrito tantos papeles sobre este la solución es bien fácil entonces entonces sí sirve ok porque el tipo string o integer es un super tipo de string y de integer y es un sub tipo de cualquier otro super tipo de string integer ok puedo también decir ok esto es importante lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo ahorita que es muy interesante que en vez de tener las únicas opciones una lista de integers o una lista de cadenas o si tienes que mezclarlo evidentemente ir al otro extremo una lista de objetos pero entonces ahora lo puedes combinar y limitar a los tipos que tienes ven que este mylist también es un aunque este es un mylist string o integer también es un mylist de object porque como object es un super tipo de string y de integer también es un super tipo del modelo unión entonces en Selon esto es completamente sin ambigüedades escribir esto aunque nunca hemos mencionado en ningún lugar el tipo genérico ok en otras lenguas no es así así decimos que Selon tiene una propiedad de su sistema de tipo que es de tipos principales principal typing cualquier expresión en el lenguaje tiene un tipo más específico único sin tener que mirar como lo estamos utilizando a qué estamos asignando eso tiene sentido como Java si escribo algo así lo que hace el compilador de Java es que mira el otro lado y dice ah que lo estás asignando ese tipo porque realmente una expresión así en Java si lo pudiera escribir tendría muchos tipos muchos tipos y no un solo tipo principal ok entonces eso significa si yo hago esto no no cambia el sentido el o si ah es porque ha sido la equipe escogió un nombre tonto no sé qué poco el nombre sin cambiar el sentido sin cambiar el tipo de esta expresión puedo refactorizar y todo eso sin romper ok entonces ¿cuánto tiempo me queda? ¿cómo va? 5 5 5 6 6 6 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 21 21 22 22 22 23 22 el punto de vista accesible en tu sistema. Lo único es que está muy bien pero no se puede demostrar. Es como que eso baja automáticamente ahí atrás. Pero sí, eso es muy útil porque todo lo que puedes ver ahí... Esto es entonces nuestro repositor de modelos externos, que es un sitio web donde la gente van a poder también subir sus propias cosas. Va a ser una comunidad donde la gente, igual que el mayor, pueden subir sus modelos. Y ahí puedes ir buscando qué versiones hay, lo que hacen, etc. Y lo único que tienes que hacer en tu código es decir import el nombre de este modulo. Y eso es lo único. No tienes que bajar nada, no tienes que instalar nada, es todo a lo largo. Muy bien, pues... Lo que quiero terminar es decir que lo que he intentado, como demostrar un poco, tenía otro, todo, todo, otra cosa que no llegué a ser, pero está bien. Es que con un sistema de tipos que consiste, que puede ser bastante sencillo de hecho. Puede ser bastante sencillo con pocos conceptos básicos primitivos. Y luego poniendo azúcar sintáptico puedes llegar a tener algo bastante expresivo, con conceptos como tipos de uniones, intersecciones, tipos numerados, numerados, como hemos visto. Puedes, de hecho, abstraer mucho, expresar mucho, como porque es la simplicidad del sistema de tipos que nos deja abstraer. Como no tenemos cosas temas, tenemos sobrecarga. A pesar de esas cosas que, de hecho, estorban para abstraer, 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 tenemos un sistema más simple, más sencillo, y mucho más sencillo. Otra vez. Gracias a todos. Muchas gracias. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, pero a mí se me ha ocurrido una, que es que en lo que es la magia que hace el compilador por debajo, no habéis mostrado, por decirlo así, cómo interactúa con la gestión de excepciones clásica, de gestión de errores, de cómo se procesa, por decirlo así, un propio error que se pueda lanzar en un proceso determinado. O sea, sigue teniendo excepciones o no a Zaylon, por ejemplo. Sí, sí. Tenemos varias excepciones, igual que Java, pero en vez de Java, no son controlados, no son checked. Entonces, lo único que tenemos es, como en Java sería el runtime exceptions. Un poquito de la idea de Tom Manious es como, sí, eso era un experimento interesante de Java, pero, obviamente, tantas décadas después, todo el mundo ha dicho como, al final, la idea detrás de eso quizá era muy buena, pero no ha funcionado. Y nosotros entonces hemos decidido que lo único que vamos a hacer son las excepciones, digamos, estiguo tanto. Y nosotros utilizamos excepciones un poquito menos que en Java, porque como el sistema de tipos te ayuda más, por ejemplo, puedes devolver de una función un tipo que dice esto o esto, son las dos posibilidades. Y es como muy bien definido en la asignatura del método de la función. Como Java no lo es. Si una función devuelve nul, no es parte de la asignatura. Y cualquier función puede devolver nul, aunque parece como no intuitivo, eso significa que es muy malo devolver nul. Como cualquier función puede. Si yo estoy diseñando una interfaz, un API, en Java siempre evito devolver nul porque no aparece en la asignatura del método. En cambio, como nul puede ser, es hype safe. Tiene un tipo. Yo puedo utilizar seguramente nul en varios lugares. O otro tipo. 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 O unión para representar otro. Ya hemos visto varios ejemplos de gente que también lo ha hecho. Es que tienes un método que lo que devuelve es result o error. Y los result y ahora son dos clases y realmente el uno te da un resultado específico para esta situación. Pero también el error. Porque si devuelves nul, bueno, y decimos en la documentación de que devuelve nul es que no se ha podido hacer. O quizá ha ido algo malo. Bueno, entonces, si realmente es importante saber que es, entonces ya es una excepción. Pero no. Nosotros podemos decir lo que devuelves es o un resultado o un error que quizá tiene descripción, que tiene más datos y no sé. Pero por lo menos realmente te da una de esas dos cosas. Y puedes usar las excepciones para que son situaciones excepcionales donde algo que ha ido mal que no tenías previsto antes. Pero si tú tienes un método que realmente lo que puedes hacer es o que lo que tú le has dado de entrada estaba mal. Entonces, como ya, estás paseando algo y lo que te vuelve a devuelver es un error. Y esto es... Entonces las excepciones, efectivamente, lo usamos menos. Y un truco es como devuelver nul para decir que algo ha ido mal. Eso realmente está, se le hace algo bien. Pero está mal visto. Esto no es un diseño. ¿Otra pregunta? Vamos corriendo. ¿Como la interacción con la dirección que ha citado o lo ha escrito? Sí, tiene interacción. No es siempre como completamente transparente porque nosotros tenemos nuestros propios tipos, colecciones, literable, pero es bastante fácil. Hemos trabajado bastante para hacerlo lo más transparente posible. Entonces, en los buenos casos, ni lo noto. Solamente lo puedes importar como cualquier módulo también en Cylon. Solamente lo importas y lo usas. Hasta puedes combinarlo en tu propio código. Entonces, tú puedes tener un proyecto. Aquí tus ficheros Cylon y en la misma carpeta meter también ficheros Java. Y esos tipos que has definido ahí están disponibles inmediatamente, automáticamente en Cylon. Pero como si es un Cylon, entonces estamos intentando esconder lo más posible. Aquí aparecen clases de Java como clases de Cylon. ¿Cuál es el proyecto? Pero luego está en el proyecto de Cylon. Entonces, ¿cuál es el proyecto de Cylon? los ponemos nosotros además puedes importar tu jar de java a un repositorio de módulos de salón además tenemos interrump con maven entonces todo lo que ya está en maven también se puede utilizar como un módulo de salón aún hay unos problemitas con eso pero funciona y luego esto se puede compilar a javascript si también y para interrump con java pero si usas java obviamente ya pero es bien definido porque sabemos que módulos son para que plataforma para que run run si empiezas a usar cosas nativas de la plataforma vas a salir la idea es como si quieres hacer eso tu te quedas en salón y haces todo lo que quieres hacer portable lo haces en salón es que para poder utilizar algo que no es portátil que no es que es específico para una plataforma una máquina virtual tienes que específicamente importar no sé no sé un módulo que es específicamente para ese para ese maquina virtual ahí ahí no 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 es como accident sin intención sin intención llegue a escribir algo que es para javascript no 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 siempre me preguntan que va a ser el modelo para concurrencia concurrencia y siempre y siempre digo pues como hay tantos modelos y que cualquier tiene su 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 lugar no quiero este poner esto como parte de la lengua y en cambio vamos a vamos a este dejarle crear módulos que tienen cualquier este que son que que tienen cualquier modelo de de esa palabra por ejemplo si si tú estás utilizando Node puedes crear módulos que se aprovechen aprovechan del modelo que que tienes en Node y si esos esas bibliotecas esos módulos son bien hechos no deben infectar demasiado tu tu código para tu tu problema tu programa pueden simplemente métese como como te enseñe como este el API puede ser algo nada más que un lugar donde metes una función así de fácil obviamente tienes que acomodar dentro de tu programa que es si si este es muy difícil es cierto esto tienes que acomodar tienes que acomodar el modelo de de concurrencia pero la idea es que en este momento no esto es una de las preguntas si tenemos ya en este momento no porque estamos sacando la versión 1 o bueno estamos contando horas entonces la SDK realmente es lo que vamos a hacer desde este momento que vamos a tener que enfocar entonces es lo que la hacen la gente ahora y yo creo que en algún momento si vamos a querer tener quizá un modelo por efecto que la gente puede usar para concurrencia por lo menos para las cosas más típicas de concurrencia como igual que hay threading library sim en java algo así vamos a querer hacer pero también lo vamos a querer dejar no como una sola manera para hacerlo porque justamente lo que dice hay tantas maneras y si vamos a estar funcionando porque realmente antes dijimos dos plataformas javascript y java pero realmente ya son tres porque javascript puede ser o el navegador o no de tsa entonces es como ya argumentos en tres plataformas y cada uno con su sistema y sus limitaciones entonces justamente con concurrencia me imagino que hace una sola librería que puedes hacer todo en todas las plataformas va a ser tan difícil como pero pero no va no puede ser transparente el modelo de no puede ser no 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 creo pero entonces mejor tal es la opción de algo que es que es nativo que que tiene sentido en el plato de la forma que tiene por lo menos no no pensamos que por ejemplo que iba a hacer tener un synchronize como en java creo que hasta ahora no tenemos pensado de de hacer algo así porque eso sería realmente al nivel del lenguaje y realmente eso es algo que que por dentro en la plataforma algo va a tener que existir pero 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 para hacerlo parte del lenguaje no nos parece más claro otra pregunta si me permitís eh eh tenéis previsto un módulo tipo CDI me imagino que alguien va a va a querer este infección yo no creo que que sea algo muy útil en CDI una cosa tengo una cuestión tienes que pensar que él es uno los que ha escrito la definición La definición La definición no sepulta CDI fue drama para un para algo muy específico para el mundo de llave y y tiene mucho sentido en ese mundo. No es necesario meter el modelo que queremos seguir en este mundo. Pero obviamente que personas que quieren utilizar solo en el mundo de Java y, pues, van a crear Chrome y Siri. Debe ser medio fácil. Teniendo a él en el grupo. ¿Cuál es el futuro del lenguaje? Red Hat tiene un plan de dominación mundial. El futuro es, eso va a ser, bueno, va a ser lo único. Red Hat es una empresa grande y ofrece muchas opciones. Pero va a ser algo que nosotros ofrecemos para programas para el cloud, para el mundo móvil. También, todo donde se necesita modularidad. Donde se necesita escalar desde el genio hasta el más grande. Yo creo que también lo que estás preguntando, más o menos, es que control va a... Bueno, quiero, Red Hat va a estar detrás del lenguaje, lo va a usar, lo va a adoptar como propio, como una oferta más. Lo que estamos haciendo ahora es intentar, este, envolver otras tecnologías que tenemos. Por ejemplo, el Transaction Manager. El Transaction Manager, los de JBoss. Y hay otros, los otros tecnologías así. En moverlos en un API para un celular, para que puedan utilizar. Y también significa que hay que hacerlos independientes de todos los JBoss, de todo lo que... Porque, como digo, el entorno es más modular, es más pequeño, es más, este, ligero. No digo la palabra, pero es más ligero. El entorno está, todo viene más pequeño. Entonces, hay que separar, por ejemplo, JBoss Transactions, el entorno de JBoss. Entonces, bueno, el modelo, como un modelo, fácil de utilizar, como, muy fácil, en el Salon. Aunque puedes, con facilidad, simplemente escribes, import, salon.transaction, y ya, viene este Salon. Sí, sí, quiero decir una cosa, como que tenemos algunos de Red Hat, aquí, como digo. Pero Red Hat también es una empresa extraña. Como una de las cosas que no es como la típica empresa grande y, bueno, ahora hacemos lo que nosotros nos da la gana. Como, entonces, Red Hat realmente, ni siquiera para esos proyectos internos puede decir, como, y ahora vamos a usar Salon. Como, lo que hacemos es como que eso es, en algún lado, quizá malo para nosotros, porque... Pero realmente también es bueno, porque vamos a tener que convencer a la gente de Red Hat igual que a vosotros. Es como, entonces, no hay diferencia. Entonces, la única manera que podemos hacer eso es tener éxito. Es como, y si tener más éxito, como la gente lo van a usar dentro y fuera de la empresa. Pero Red Hat funciona un poco así. Es como, Red Hat no funciona en una manera diciendo, como, lo vamos a imponer y ya, y el resto del mundo ya veremos qué pasa, ¿no? Si no podemos ni convencer a nuestra propia gente, eso es muy difícil. Pero ellos funcionan así. Es como ellos, pero para ellos es muy importante ver la comunidad. Si la comunidad lo empiezan a hacer, entonces eso es bueno, entonces eso es bueno. Y ellos formando parte de la comunidad, ellos mismos, entonces ya todo vale. Pero no es ni siquiera como San, que quizá siempre ha hecho como Java y lo ha dejado muy libre y no se han impuesto mucho. Por lo menos dentro de San, ellos sí podrían decir, bueno, ahora, nosotros vamos a usar Java. Nosotros no tenemos ese lujo. Pero bueno, que estamos ahí, también significa que Red Hat no va a intentar ni controlarlo, ni... porque van a estar detrás, detrás de nosotros para hacer algún éxito, pero el éxito lo vamos a tener que hacer nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.